Daniel Pasarela ¡Bien! 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 Va a recibir la undécima Copa de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. También el director técnico de la selección argentina Noti asciende ahora al palco oficial Le acaba de hacer entrega el excelentísimo señor presidente de la nación al capitán Daniel Pasarela de la undécima copa de fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 1978 en momentos en que cada uno de los jugadores saluda a las más altas autoridades aquí presentes en este podio en el estadio de River Plate